¿Qué tal a todos los amigos? A esta hora ven Proyecto Vida, bienvenidos. Aquí tenemos los temas de vivienda, ciudad y territorio, Julieta. Así es, así que muy pendientes todos y gracias por estar con nosotros también en Internet. Aquí están nuestros titulares. Min Vivienda anuncia proyecto integral de desarrollo urbano para Gramalú. Presidente Santos destacó resultados de la locomotora de vivienda en lo que va corrido de su gobierno. Iniciamos Proyecto Vida con los temas de vivienda, una noticia muy importante porque el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio anunció el proyecto integral de desarrollo urbano del municipio de Gramalote. Serán en total 600 hectáreas, de las cuales 100 Darío son únicas y exclusivamente para construcción del nuevo casco urbano del municipio. Se triplica las hectáreas que tenía Gramalote antes. Y uno de los aspectos positivos es que se va a estudiar el avalúo catastral para evitar precisamente el incremento del precio de la tierra. Veamos. La Ministra de Vivienda, Ciudad y Territorio, Beatriz Uribe Botero, hizo el anuncio del primer proyecto integral de desarrollo urbano en el país, el cual va dirigido al reasentamiento del municipio de Gramalote, que luego de una remoción en masa en diciembre de 2010, tuvo que ser evacuado. Es actuar de manera muy rápida para poder reconstruir este municipio. No vamos a necesitar una modificación del plan de ordenamiento territorial, ni vamos a modificar un plan parcial, ni todos los trámites que conocemos para habilitar nuevos suelos. Acá se ha tomado una decisión para refundar el municipio en la vereda Valderrama, en el sector de Pomarroso. Ya hemos delimitado, ya tenemos el perímetro claro con las coordenadas de las 600 hectáreas que estaríamos tomando para refundar ese municipio. El casco urbano utilizaría 100 hectáreas. ¿Qué es lo importante del anuncio? Que con el anuncio se formaliza con un acto administrativo totalmente legal que se va a reconstruir el municipio y que se va a hacer en ese lugar. Y nos permite entrar a hacer avalúos sobre los suelos que se tienen. Y lo más importante de todo, no se podrá especular con esos suelos. Con este PIDU se garantizará la habilitación de suelo urbanizable para poder ejecutar la construcción de un municipio que lo perdió todo. Pero con esfuerzo, dedicación y el apoyo del Gobierno Nacional, saldrá adelante. ¿Pero qué viene después del anuncio de este proyecto para los gramaloteros? Ya pasamos el primer paso más importante, seleccionamos el lugar, el más seguro dentro de todo el municipio. El segundo paso, declarar que ese es el lugar con todos sus detalles y coordenadas. Tercer paso, diseñar el proyecto. Y por supuesto, una vez diseñado el proyecto, arranca la construcción. En este momento, de la mano del Fondo de Adaptación, estaríamos invitando a las mejores empresas del país para que estructuren el proyecto. ¿Eso qué quiere decir? Para que nos pinten en un mapa, en una muy cercana consulta con la comunidad, cómo va a ser un nuevo gramalote. El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio seguirá acompañando a los gramaloteros en el proceso de formulación del PIDU y espera que en él no solo quede plasmada la parte urbanística, sino los sueños de las familias gramaloteras. El presidente Juan Manuel Santos participó en el XXIII Congreso Nacional de Azocajas y destacó el comportamiento excelente de la locomotora de vivienda, Julieta. También habló de subsidios que se ha entregado, que ha entregado el Ministerio, y de viviendas que se van a construir para los damnificados por el fenómeno de la niña. Veamos. El presidente Santos destacó los resultados alcanzados por la locomotora de vivienda. Dijo que las licencias de construcción crecieron casi a un 70% anual, teniendo como referencia el mes de agosto de 2010, lo que representa más de 210.000 viviendas aprobadas en 12 meses. También se refirió a las ventas e iniciaciones de vivienda. En el último año, al mes de septiembre, las ventas de vivienda aumentaron un 20% en Antioquia, en Caldas, en Risaralda, en el Valle del Cauca, en Cundinamarca y en Bogotá, las zonas más representativas del país. Nuestra meta volante era empezar la construcción de 270.000 soluciones habitacionales, desde el inicio del gobierno hasta el mes de diciembre. Y yo creo que a esas alturas nos acercamos a cerca del 80% de la meta y me dice la ministra Beatriz Uribe que esa meta volante la vamos a cumplir. En cuanto a subsidios, manifestó que los esfuerzos se han enfocado en la población más vulnerable y que este año se han asignado 23.000 subsidios para vivienda de interés social de familias de la Red Unidos. Y en enero vamos a asignar otros 14.000, muy por encima del promedio anual de 11.000 subsidios familiares que se venían otorgando hasta el año pasado. En cuanto a la atención para los afectados por el fenómeno de la niña 2010-2011, dijo que a la fecha hay identificados más de 300 proyectos para construir cerca de 80.000 viviendas que requieren una inversión de 2.2 billones de pesos y que serán no solo para los colombianos afectados por las lluvias, sino también para aquellas familias que habitan en zonas de alto riesgo. Esta locomotora yo diría que va a todo vapor. A todo vapor y por buen camino para cumplir con el objetivo de un millón de viviendas, de las cuales cerca de 700.000 serán para colombianos pobres. El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio ha estado muy de cerca, Darío, con los manizaleños, en esta falta de agua potable que han tenido durante varios días luego del deslizamiento de tierra como consecuencia del invierno que estamos viviendo ya en Colombia. Pues la ministra Beatriz Uribe Botero, también el viceministro de Agua, Iván Mustafá, han estado allí en Manizales siguiendo, como usted lo dice, muy de cerca este proceso para restablecer el servicio a todos los habitantes de Manizales. Veamos. La ministra de Vivienda, Ciudad y Territorio, Beatriz Uribe Botero, recorrió las obras de reparación de la planta Luis Prieto Gómez, que surta de agua a Manizales. En su visita a la capital caldense, mostró el compromiso y acompañamiento que ha dado el Gobierno Nacional a esta emergencia, que afectó a cerca de 400.000 habitantes. Luego de evaluar los avances en las obras, la ministra Beatriz Uribe presentó conclusiones frente al trabajo realizado hasta la fecha por las autoridades de Manizales. Las obras para la reconexión de la planta Prieto están en el cronograma previsto. Segundo, las obras para el restablecimiento del servicio de la planta Niza están en el cronograma, están cumpliendo con el cronograma. Tercera conclusión, en este momento hay un suministro para toda la población de Manizales de agua para el consumo mínimo. Se ha hecho a través de carrotanques y a través de bolsas de agua. Y es muy importante que se entienda. Aquí comienzan a cargarse las tuberías y a cargarse los tanques de manera muy paulatina. Es decir, una vez ensambla la tubería no significa que el agua entra a toda la ciudad. Es un proceso muy paulatino, es un proceso programado por sectores y es un proceso que se debería completar en un periodo razonable si todas las circunstancias se dan. El sistema de Manizales, por su localización, es un sistema frágil. Y de todas maneras tendríamos que evaluar en el mediano plazo o en el corto plazo, una vez salgamos de esta emergencia humanitaria realmente, si por ejemplo la planta de Niza requiere unos refuerzos adicionales. Y por supuesto que el gobierno nacional está dispuesto a concurrir en una solución de la mano de la alcaldía. El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio recuerda a la ciudadanía que con el invierno persisten los riesgos de deslizamientos y que el país atraviesa por una temporada de lluvias y posiblemente puede regresar al país el fenómeno de la niña. Por lo tanto, los acueductos del territorio colombiano siguen siendo vulnerables por las lluvias y los deslizamientos. Julieta, ha llegado ya la música de fin de año, el indicativo que estamos en el tránsito de lo último que nos queda en este año 2011, pero parece, según lo que nos ha dicho el IDEAM, que este fin de año va a estar pasado por agua. Así es, ha dicho el IDEAM que está iniciando su nuevo fenómeno de la niña en el país que de consolidarse tendrá efectos precisamente en esta época de sembrina. Y aquí tenemos a la Ministra Beatriz Uribe Botero con recomendaciones para gobernadores y alcaldes para hacerle frente a esta lluvia. El IDEAM nos ha alertado de nuevo. Se comienza a formar un nuevo fenómeno de la niña. Dice el IDEAM que un poco menos severo que el del año anterior. De todas maneras, mi llamado respetuoso como Ministra de Vivienda a los alcaldes, a los gobernadores y a mi equipo, por supuesto, es que le pongamos a esto el acelerador a fondo. Las obras tienen que continuar, las que no han comenzado se tienen que comenzar y tenemos que ser capaces de darle respuesta a las familias pobres de Colombia que tuvieron, que perdieron su vivienda, que tuvieron que ser desalojadas de allí por el riesgo que implicaba para sus vidas de darles una respuesta en el mediano plazo. El Gobierno Nacional está firme, pero esta tarea se hace de la mejor manera si estamos todos unidos alrededor de las familias pobres de Colombia para que puedan tener una vivienda digna y, sobre todo, una vivienda rápida. La Cava Promotora de Vivienda Militar y de Policía se ha convertido en un vagón clave de la locomotora de vivienda. En lo corrido del Gobierno, el presidente Santos ha entregado ya darío 11.000 viviendas. Pues veamos precisamente estas cifras que indican que es un componente muy importante de la locomotora de vivienda. Viviendas dignas y de calidad son las que ha entregado la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía a los hombres y mujeres que protegen nuestra patria. Entre agosto de 2010 y el 30 de septiembre de este año, esta caja entregó 11.311 unidades habitacionales por valor de 680.000 millones de pesos. Del millón, la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía tiene una meta de 42.000, por lo menos la iniciación de 42.000 viviendas. Que queremos avanzar lo que más podamos hacia las familias más pobres que hacen parte, pero que, por supuesto, califican dentro de la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía y asegurar, por supuesto, que las viudas y los niños que pierden a sus padres o a su padre quedan siempre amparados con una vivienda propia. La Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía hace parte del Sistema Nacional de Vivienda de Interés Social y muestra resultados que evidencian que la entidad está alineada con la locomotora de vivienda en el país que impulsa el gobierno nacional. ¿Qué queremos en el mediano plazo? Que ojalá más colombianos que hacen parte de las fuerzas militares o de policía tengan una solución de vivienda definitiva y que cada vez más aquellos que reciben una vivienda de la Caja Promotora sea una vivienda nueva, porque esto también nos acelera la economía y nos genera muchísimo más empleo como lo estamos haciendo. La Caja incrementará los subsidios para la vigencia 2012-2014 para soldados profesionales y suboficiales. Como medidas complementarias, Mi Vivienda trabaja en el fortalecimiento de los convenios con entidades financieras como el Fondo Nacional del Ahorro, fomentando el ahorro voluntario para que los afiliados adopten el 10% del ahorro mensual que luego les permita acceder al crédito hipotecario. Seguimos trabajando con mucho empeño, aliados desde la Caja Promotora de Vivienda Militar con el Fondo Nacional del Ahorro, por supuesto con el Ministerio de Vivienda. El Ministerio de Defensa ha hecho un gran esfuerzo con la administración de la Caja Promotora de Vivienda Militar y repito, este es un instrumento más que lleva a la locomotora a la velocidad que ella necesita hasta llegar al millón de viviendas. De esta manera, la locomotora de vivienda ya se están subiendo también los héroes de Colombia. De esta forma hemos llegado al final de Proyecto Vida. Gracias por acompañarnos. Les recordamos que todas las notas que ustedes han observado también las pueden escuchar, las pueden ver de nuevo en las redes sociales, Julieta. Y también en Radio Darío, todos los martes de 8 y 39 de la mañana por la emisora El Ejército Nacional 93.4 FM. Llámenos al 332-3639 o escríbanos a Proyecto Vida arroba minambiente.gov.co Gracias por estar con nosotros. Bendiciones. ¡Gracias!